Público querido, es para nosotros recibir en este foro un placer a nuestro querido Tony Ballardi. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente estar aquí con ustedes. ¿Ya hablaste tú a Tony? Pues, le decía a todos, Pite. Ah, no, yo le hablo. Porque lo ve con confianza ya después de... Exacto. Yo también, pero le hablo. ¿Puedo tutearte, verdad? Por favor, claro. A mí no. Señor, sola, ¿cómo está usted? Oiga, Tony, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, un placer, una emoción muy grande estar con ustedes en Ventaneando. Nos acaba de decir que aprendió, bueno, que descubrió sus artes culinarios en MasterChef. Sí. Así que yo le preguntaba cómo le había ido con la cocina, cómo estuvo la cosa, cómo surgió la idea de ir a MasterChef y cómo aceptaron. Pues, me hablaron y me dijeron que sí me gustaba cocinar. Dije, pues, así como gustarme, ¿no? Y así como saber, tampoco. Así como saber menos. Entonces, dije, pues, bueno, pero... Vamos a experimentar. Pero, ¿quiere hacerlo? Le dije, sí. Yo, a todo lo que me propongan, yo digo, sí. Porque hay que aventarse a todo. Claro, y sí. Como cuando me aventaba clavados olímpicos. Loco, ¿no? Y ahora, con lo de MasterChef, maravilloso. Me cambió la vida. ¿Sí? Aprendí a cocinar. Hago unos platillos ahora maravillosos. Ahora sí, ya en la casa, ya cocina. Ya, cocino. Ya, mi mujer. O sea, le agarraste el gusto por la cocina. ¿En serio sí le agarraste el gusto por la cocina? Sí, sí me gusta. Oiga, Tony, nos hagan ustedes decir que inició su carrera en el teatro, como actor dramático en teatro, con teatro clásico. Claro. Y luego de ahí se siguió para acá, para acá, para acá. A ver, platícanos, Tony, porque si no, pero ahorita te cuentan su biografía. Bueno, pues es que me da menos de todo. No, no te cuentan la biografía de Tony. Sí, por eso. Hace 54 años empecé en la academia de Andrés Soler, la de la ANDA. Y mis maestros fueron Andrés Soler y Carlos Ancira. Dígate, para los mejores. Nada menos. Y Andrés Soler, todavía tuve la oportunidad de que me diera clases. Él falleció en 1969. Tengo, recuerdo que en el mes de junio. Dígate. Y Carlos Ancira, pues me siguió dando clases de actuación. Luego ya me fui de ahí, me fui con Arturo Espinosa, Ramón López Carrasco, a hacer teatro para niños. Y empecé a hacer clásicos, la Comedia de las Equivocaciones de Shakespeare. Empecé a hacer muchas cosas de, también teatro clásico, ¿no? Y luego me metí al Bodeville. Y luego hice hasta ahí en el centro, en Eje Central, un teatro de Bodeville. Ah, el Burlesque. El Burlesque, el de Arasqueca, se llamaba. Sí, creo que sí. Y ahí, las chicas se encuelaban y luego salían. Y usted hacía bromas. Y hacía chistes. Claro. Pero, ¿cómo descubriste la habilidad de la Comedia? Porque, bueno, ya la parte dramática, pues ya se había estudiado y todo. Pero, ¿cómo dijiste? Ay, me voy a dedicar a esto. Yo admiro mucho a Raúl Valle. Y entonces, yo siempre dije, yo quiero cantar, quiero actuar, quiero tocar la guitarra como ese señor. Tocaba cualquier cantidad de instrumentos, Raúl. No tocaba muchas cosas de instrumentos. Sí, también, también. ¿Estás bien? Claro. Y entonces, yo dije, yo también quiero tocar de todo. Claro. Y entonces... ¿Era tío de Daniel? Sí, bueno. En serio. El aval es mi prima. O sea, tío político. Bueno. Ah, bueno, pero es tu tío. Sí, sí. Y admiradísimo a mí, Raúl. Y este... Y entonces, de hecho, lo tengo en algunas claves. Ah, sí. No, no, no. Ya te estás viendo. Estás viendo que andan buscando tus cuentas y cosas. Ya lo voy a quitar. Y entonces, yo quería ser como él, hacer lo que él hacía. Y conocí a Honorato Fernández, socio de Polo Polo, en un lugar de la zona rosa, el Keops. El Keops, claro. Y ahí empecé yo a ir diario, a contar un chiste, a cantar una canción, diario durante seis meses, hasta que tenía puesto mi show. Y entonces ya me contrataban en el Camello Rosa, en el Toulouse-Lautrec, en la Casa de los Comediantes, en el Café de Pirulí, que estaba a la Vuelta del Teatro Insurgentes. ¿Hiciera del Pirulí el café o no? No sé, nunca me senté. ¡Ay! El Pirulí. Sí. Pero sí estaba ahí. Fue muy bueno, es que lo fui contando poco a poco. Oye, creo que todavía está el Keops ahí, ¿no? El Keops sí, ya existe. Sí, pero ya no te ríes, más no te ríes. No, ya no es de comedia, creo. No, ya no va. Ya no va. Ya es table. Ya es un table. Sí, creo que sí. Sí, es un table, la verdad. Yo quise ir a contar chistes y me dijeron, ay, Toni, ya no. Ya no, ya no. Bueno, pero mientras bailaban las encueradas, usted podía decir. ¿Cuál es su mejor chiste? A ver. ¿Mi mejor chiste? Sí, su mejor chiste. Ay, Dios. ¿Pero sano? Sí, sano, sano. Sí, porque estamos en horario en familia. O enfermo. Sí, está bien. Sano o enfermo, como quieras. Bueno, está enfermo. Cuéntenlo. Estaba, este, la niña, ¿no? Así de, mamá, papá, abuelita, abuelito, aquí en la lavadora. No falta el que echan ahí de veras. Sí, 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 con unas ganas a veces de echarlos a la lavadora. No, y imagínate que llega la abuelita y va a apretar un botón y la niña, ¡ese botón no! Oye, Toni, y ahorita que justo estamos hablando de la comedia, ¿cómo te ha tocado a ti esta, como le llamamos nosotros, generación de cristal y todo lo que ha sucedido? También un poco con respecto a lo que sucedió hace unas semanas con el señor Sergio Verdusco, con Platanito. Ajá, con mi tocallito. ¿Cómo ha sido para ti el tener que medirte? ¿Te mides o no te mides? El ser políticamente correcto, ¿no? Ahora. En una época tan... Que es terrible ahora. ¿Cuál es tu punto de vista, Toni? Miren, lo que pasa en mi época, en el 86, en el 85, que fue el terremoto, yo hacía chistes. Empecé a hacer chistes en la zona rosa y hablábamos del terremoto, por ejemplo, y de un hotel que se cayó, ¿no? Y el tipo que quedó en la mera orilla, sí, pero con vasectomía, ¿no? O sea... O sea, hacíamos chistes, pero no había redes. Y se permitía. Y se permitía. Claro, es que las redes maximizan todo. Pero es que eso es lo que nos salva como país en muchas cosas, el sentido del humor. Así es. No podemos obsesionarnos con que todo está mal. No, y qué pena, o sea, qué pena con las... O sea, que es... Porque fue como personalizado, ¿no? Porque hablas de una sola persona, que un hombre. Entonces, en comedia, bueno, mi tocadito lo sabe Sergio, sabe que tiene que hablar en... En general. En general, en plural. No de referirte a nadie. Para no lastimar a nadie. Pero con eso se equivocó él, de alguna manera, digamos. Digamos que él, su humor es de repente muy... ¿Cómo se dice? Negro. Negro, humor negro. Pero el humor negro es de los que más me gustan. Y es... El platanito es un talentazo. Pero súper. Eso no está en duda. Sí, no, súper. Pero tenemos que tener ahora, por las redes, mucho más cuidado de qué hablamos. Pero están asesinando el humor, Tony. Todas estas reacciones de mucha gente... Yo sigo hablando de todo. Y ahí te puedo decir temas, ¿no? Por ejemplo, mujeres. Mujeres. Por ejemplo, la señora que le dice a la otra, dice, oye, ¿tú cómo haces el amor? Y llegas al momento del clímax, o sea, cuando... ¡Shh! ¡Y ama, ama, no! ¿Qué te dice tu marido? Nada, siempre está trabajando. No, no, no. O sea, y puedes hablar de mis temas. Puedes hablar de hombres, de... Pero ya no se puede hacer chistes ni de gordos, ni de invidentes, ni de sordos, ni de... Ni de gente de color. Sí. Sí. Lo que eran los chistes de negros y de todas esas cosas que se usaban. Ni de gorditas, ni de gorditos, ni de saquitos. Y que no es una cuestión. No, no, yo sigo haciendo de todo. Sí. Pero manejado a una manera más. Claro, creo que lo que pasó con Platanito tiene que ver con un tema bien sensible, que es la muerte de una menor de edad, ¿no? Y creo que sí hay una línea que no se debe de cruzar, es lo que yo creo. Los chistes de reboto murieron en el 85 casi 200 mil personas. A mí me tocó sacar pedazos de gente. En la... Se acababan vanos brazos. De verano, es broma. Y era terrible. Y luego me iba a volver a hacer chistes. Pues sí. Dices que terrible, ¿no? Pero así pasa. O sea, la vida debes de tomarla más ligera. Ok, ya acabas de perder un ser querido y hacer un chiste. Pues no lo tomas en cuenta ya. No, yo... Yo repito, la gente se ha vuelto muy sensible con esto del teléfono o con las redes. Antes era en Estados Unidos. Nada más. En Estados Unidos, cuando yo fui a Sábado Gigante durante muchos años, así era. No te dejaban contar cosas, muchas. Y tenía que estar inventando. Ahora pues tienes que hacer lo mismo y ya, ¿no? Acoplarte a la vida actual. Pues sí. Y hablar, ¿no? A fin de cuentas. Cuando aquí hacíamos Azteca América, que era un programa para... Bueno, hacíamos ventaneando para un programa en Estados Unidos, para una cadena de Azteca que teníamos allá. Nos vinieron a instruir respecto a las palabras que eran siete, que no se podían decir jamás, so pena de que le cerraron la televisora. Vinieron de los Estados Unidos a instruirnos. Muy claro. Sí, sí. Muy, muy. Porque las demandas allá están a la orden del día. Pero sí está costando más trabajo hacer humor hoy en día, ¿no? A mí no. Cuando hay talento, de donde quiera. No hay talento, porque seas más que nadie. No quieres más que nadie. Siempre tienes tu propio talento y los demás tienen su propio talento y son maravillosos todos. Y si te pones a competir con los demás, ya estás mal. No debes competir. Debes hacer reír a la gente. Divertir a la gente. Yo te puedo hacerle una broma ahora mismo. Igual te cae bien, igual te cae mal. Igual me agarran a cocos, ¿no? No importa, ¿no? ¿A qué hora te levantaste hoy? Yo. No durmió. Como a las ocho. Yo durmió por tres horas. No lo sentí. Oiga, Tony, y hablando de reírnos de uno mismo, usted ha sido víctima, pues, ya arrepentidas ocasiones de lampa, ¿no? ¿Cómo se ríe de eso? Así, lampa, lampa. No, pues, ¿cuántas veces, no? No pasa nada, son cosas materiales. Ay, pero que sí. Pero lo que ha costado. Pero que ha costado trabajar para tenerla. Me costó mucho trabajo tenerla. Ya se las robaron, ya que... Sí, es cierto que ya les pone agüita de limón para que lleguen y... Ah, sí, les puse la red cuando entran a Santa Claus. Se fueron siete veces. ¿Siete veces? ¿Cómo siete veces? Cada tres semanas, perdón, exageré, cinco veces. Cada tres semanas se metían. Ya la tercera semana ya les dejé ahí una maleta. Como a Santa Claus, galletitas y chocolatito. Abierto una ventana para que no me rompan las chapas. Claro. Yo pensé que para que no les diera calor. Porque era más caro que me rompieran todas las chapas. Ya se había abiertito. Entonces ya llegaban, ya sabían por dónde se metían. Qué barbaridad. Es como cuando hay un incendio. ¿Dónde era esto? En Yautepec, Moreno. Ahí están imágenes de su casa. Sí. Y entonces... Pero ahorita ya tiene muchas trampas. Hay trampas que así se cortan los dedos. Órale. Le quedan las falangas en el suelo. No, pues es que, oye, tienes que proteger tu patrimonio. No, daban dos veces que encuentro la sangre y yo digo... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Claro! ¡Maldito! Sí, pues qué coraje. Sí, la verdad, sí. Cinco veces. Cinco veces. ¿Y qué tanto se robaban? Pues se robaban todas las pantallas, equipos de sonido, toda la herramienta que yo era coleccionista de herramienta. Y muchas cosas más. Pero usted viene aquí en México y tiene su casa de Yautepec. Ya usted descanso. Sí, 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 sí. Ah, bueno. Sí, no pasa nada. No pasa nada, hombre. Y ahora me hackearon el teléfono. Igual que a Dani. Igual que a mí, el WhatsApp también. También, y pidiéndole dinero a todos mis contactos. Sí, yo les avisé, alcancé a avisar. A Talina, a Ida Cuevas y a alguien más, ¿verdad? Ya andaban ahí... Sí, también. Bueno, whatsappeando. Sí, a muchos. Ya les dije, oye, si vas a depositar, te doy mi número, ¿mejor? Ah, por favor. Oye, Toni, ¿te vas a presentar a algún lado fin de año? Sí, es una sorpresa. Eso. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos en las redes sociales. En las que nos digas a poderlo decir y que vayan a ver. Sí, sí, claro que sí, yo les voy a decir. Se van a enterar en mi Instagram, que es Valardi, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Valardi Toni. Y en mi Facebook, ¿cómo se llama? Mi fanpage. Sí. Toni Valardi Oficial. Mi TikTok, Toni Punta Valardi, ¿eh? No, no. ¿También le he hecho a TikTok? ¡Claro! Sí, pues hay que hacer. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Es todo olifancético, Toni. Olifans, o no, ¿eh? Sí. Ah, también. De hecho, tengo una hotline. ¡Ah! Para mujeres muy necesitadas. Y Toni, mil gracias por estar con nosotros. Un placer tener aquí. Un honor. De verdad. Un encantado de estar aquí. De nosotros más, señor Valardi. No puse mis manos para allá. Gracias, gracias. Mis besos. Gracias. Gracias por invitarme. Qué gusto. Gracias por venir. Cuando quieras, aquí te esperamos. Un placer estar contigo. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Ventaneando. Te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.